A menos de dos meses de las elecciones 2024, Guadalupe Martínez, candidata del Partido Social de Integración del PCI, hace campaña para colocarse como la próxima alcaldesa de Quecholac en Puebla. En un live de Facebook, Guadalupe Martínez y su papá Antonio Martínez hablaron de las acusaciones en su contra a bordo de un vehículo, el cual fue identificado como un Urus Lamborghini, con valor cercano a los cinco millones de pesos. El exalcalde de esta demarcación, Alejandro Martínez Fuentes, tío de Guadalupe Martínez, compartió a través de la red social TikTok en la que se le puede ver acompañado de un burro tras recibir críticas por realizar una campaña en Lamborghini. Por otra parte, pobladores de la comunidad El Duraznillo, corrieron al candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Quimixtlán, José Martínez Pimentel, quien busca reelegirse por el Partido Verde. Los vecinos acusan que durante años no se hizo una obra pública en la región, pese a que presentaron varias peticiones. Las amenazas contra candidatos ya aparecieron en este proceso. El candidato de la coalición PAN-PRI-PRD-PCI a la Alcaldía de Puebla, Mario Ríez Trapiña, denunció públicamente haber sido víctima de una amenaza de muerte y responsabiliza al gobierno del estado de Puebla. Un sujeto se acercó a mí, aparentemente para tomarse una foto, me jaló del cuello y ya estando muy cerca de mí, me repitió en dos ocasiones. Tu cabeza vale 15 mil pesos. Sí, tu cabeza vale 15 mil pesos. A su respuesta, el delegado del PRI en Puebla, Roberto Padilla, dijo que el gobierno del estado se debe preocupar por el banco de violencia que está generando en la entidad poblana, tras la amenaza que recibió su candidato a la presidencia municipal. Que se preocupe el gobierno de Moreno. Están impacibles y hasta cívicamente viento los asesinatos que ya se dieron en este periodo de estado. Nos preocupa porque en estas condiciones vamos a llegar a unas elecciones muy complicadas con una atmósfera muy tensa. Reportó Indira Olán.